Bienvenidos a este, su canal, Valeos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos un video especial sobre Pokémon, uno que nos han estado pidiendo y mucho, y que, desde luego, estamos encantados de hacer. En esta ocasión, como en la anterior, veremos a los Pokémon que están inspirados en criaturas fósiles de la vida real, o sea, que no nos quedaremos únicamente con aquellos monstruos de bolsillo que son clasificados como fósiles. Pero, ¿qué es un Pokémon fósil en el mundo de los juegos? Bien, pues se trata de aquellos que solo se pueden obtener al ser resucitados con una máquina especial que extrae ADN de los fósiles. Y todo esto significa que, aunque sí abordaremos a los Pokémon fósiles, también haremos mención de todos aquellos que están inspirados en criaturas extintas de una forma u otra. Este video estará enfocado en la generación 3, aunque mencionaré algunos casos que omití de generaciones previas. Así que, ¡comencemos! Estrictamente hablando, en esta generación solo tenemos dos Pokémon fósiles, con sus respectivas evoluciones. Para obtenerlos, deberemos ir a la ruta 111, para luego entrar al desierto y encontrar la torre espejismo. Luego de caernos muchas veces por esos malditos agujeros que se pasan con la bici, entraremos a una cámara donde están el fósil raíz y el fósil garra. Desafortunadamente, solo podemos llevarnos uno, y el otro se perderá para siempre en las arenas del olvido, a menos que tenga sus partidas, claro. Luego de obtener nuestro fósil, deberemos ir a la ciudad Rusboro, y en la corporación Devon, encontraremos un científico en esta parte del segundo nivel. Tras una breve espera, nos dará nuestro flamante Pokémon devuelto a la vida desde el pasado remoto. Por número de Pokédex, el primero de estos resucitados es... Lilip. Su nombre original es Ririra. En japonés, este nombre literalmente significa lirio en femenino, algo así como Liria. Pero su nombre en inglés, Lilip tiene una etimología más dudosa. Es claro que la primera parte viene de lirio, Lili en inglés. Pero la parte de Ip puede venir de Pip, que significa asomarse, de Sleep, que significa dormir, porque era un Pokémon que estaba durmiendo como fósil. O bien, puede venir de Deep, que significa profundo, por donde viven los verdaderos lirios de mar, en las profundidades del océano. Como sea, Lilip es precisamente eso, un lirio de mar. Este nombre suena a que son plantas, pero en realidad se trata de un grupo de equinodermos llamado crinoidea. Lilip está basado en crinoideos extintos pedunculados, esto por la presencia de un muy notorio cáliz y un pedúnculo basal, además de los característicos brazos. Estos animales son parientes, como no, de las estrellas, erizos y pepinos de mar, pero son mejor conocidos por sus formas extintas. Los crinoideos aparecen en el registro fósil durante el Cámbrico, pero las formas bien conocidas empiezan su historia en el ordovícico temprano, hace unos 485 millones de años, y siguen en nuestros mares actualmente. Y una vez que Lilip llega al nivel 40, evolucionará en... Cradily. Su nombre original es Yureidoru. Este nombre deriva de Yuri, que significa lirio, y del inglés Cradle, que significa cuna. En inglés y español, el nombre Cradily deriva también de Cradle y de Lili, que significa lirio. Esto hace referencia a que su cáliz ahora tiene una forma más grande, y en cierto modo como si fuera una cuna de esas que tienen pabellón incorporado. Tanto Cradily como Lilip presentan un pedúnculo con segmentos en amarillo, que representan los segmentos de la columna, que son la parte más comúnmente encontrada de los crinoideos, y que presentan varias formas, entre las que destacan los que presentaban forma de pequeñas estrellas. Regresemos a la Torre Espejismo, y en vez de optar por el fósil raíz, vayamos a por el fósil garra. Una vez que vayamos a Devon Corp y hablemos con el científico, le demos su tiempo y volvamos, obtendremos aún... Anorith. Su nombre original en japonés es Anopsu. Este es una combinación de dos géneros en japonés. Por un lado el Anomarokarisu, Anomalokaris, y por otro lado el Triopsu, Triops, un género de crustáceos no tostracos que son bastante populares en Japón. En inglés y español, Anorith deriva también de Anomalokaris, y del griego litos, que significa roca, pero del que solo se usa el lith, transliterado como rith, por lo que su nombre significa algo así como Anomalokaris vuelto piedra. Anomalokaris es el único género de radiodonto que realmente se ajusta a la morfología que presenta Anorith, pues presenta aletas caudales sin setas largas, un cuerpo con lóbulos sin plegamientos dorsales adicionales, unos ojos pedunculados situados en una cabeza corta y un escudo cefálico pequeño y que no rebasa la cabeza. Anorith es quizá uno de los Pokémon fósiles mejor representados de todos, excepto desde luego en su hábitat, pero se perdona. Y en el nivel 40, éste evoluciona en... Armaldo. Su nombre original es Amarudo. Este nombre deriva del inglés Armor, que significa armadura, Shield, que significa escudo, y del sajón antiguo Alt, que significa viejo, por lo que Amarudo significa viejo con armadura de escudo. Esto es en referencia a que este Pokémon parece estar acorazado y cubierto por placas enormes, sobre todo en la espalda, y desde luego a que es un Pokémon viejo, o sea, antiguo. En inglés y español, el nombre se adaptó para integrar la parte de Armor, y se dice que la terminación Do es por Don, que es la terminación de dinosaurios como Iwanodon. Sin embargo, no es el caso, pero destaca que este Pokémon parece tener una forma dinosauriana bastante básica, tipo dinosaurio retro con patas anchas y robustas, que sostienen un cuerpo en postura canguresca, de brazos relativamente cortos y que presenta una cola larga y poderosa. Esta apariencia dinosauriana es un clásico en Pokémon, pues la idea original era que la franquicia se llamara Capsule Monsters, y los monstruos eran una especie de dinosaurios de combate. Esta apariencia de Armaldo también la podemos ver en Pokémon como... Charmander, Charmeleon, Nido Queen, Nido King, Goldog, porque en serio, ningún pato tiene esa forma, Cubone, Marowak, Kanhaskan, Magmar, Dragonite, solo quítale las alas y listo, y Magmi. En la tercera generación, también tenemos esto con... Grovail y Sceptile, cuyos nombres originales son Jopturu y Jukain. Uno significa literalmente reptil y el otro se traduce como bosque frondoso. En ambos casos se presenta un diseño estilizado basado en dinosaurios, pero ninguno en específico, aunque las crestas de Sceptile podrían provenir de Dilophosaurus, y más si consideramos que este último presenta el premaxilar en forma como de gancho, tal y como la presentan tanto Grovail como Sceptile. Brelum, su nombre original es Kinogasa, que viene de Kinoko, que significa champiñón, y de caza, paraguas. Y aunque esto hace referencia particular al hongo conocido en español como velo de novia, de la especie Fallus Indusiatus, en realidad su diseño parece el de un dino hongo. Y es que hay otros Pokémon hongo más creíbles, como este. Brelum, su nombre original es Boss Godora, que viene de en inglés Boss, que significa jefe, y de Kodora, un personaje en forma de dinosaurio de Dragon Quest. Y pues Agron tiene un diseño que lo hace parecer un dinosaurio con casco de samurái. Beigol, su nombre original es Tatsubei, que viene de Tatsu, que significa dragón, y de Bey, que viene del inglés Baby, bebé. Y pues de bebé dragón no tiene nada, más bien parece un dinosaurio con casco. Graudon, su nombre original es Guradon, que viene del inglés Ground, que significa tierra, y de Don, que viene del griego Odon, que significa diente, pero se usa como raíz para algunos nombres de dinosaurios y criaturas extintas, como Iwanodon, Equinodon, Ipsilofodon, Rabdodon, etc. Por ello, Graudon significa diente de la tierra. Y si lo vemos, es bastante claro que este Pokémon legendario está vagamente basado en un dinosaurio. Y mi favorito de esta generación, Tropius, su nombre original es Toropiusu, y deriva de Toropicaru, que significa tropical, y de Saurusu, que a su vez viene del griego Sauros, lagarto, y es una raíz muy frecuentemente utilizada en nombres de dinosaurios. Así pues, su nombre significa lagarto o reptil tropical. Y es que precisamente este Pokémon, el poderoso Banano Volador, está inspirado en un Saurópodo. Y antes de concluir este video, debemos obligadamente hablar de un Pokémon que si bien no es fósil, sí está inspirado en una historia que involucra fósiles. Se trata de Relicant. Su nombre original es Jironsu, que viene del japonés Ji, que significa anciano, y de Shirokonsu, que es la forma japonesa de decir Selacanto. En inglés y español, Relicant viene de Relic, que significa reliquia, y de Selacanth, que significa selacanto. Por lo que su nombre significa selacanto anciano y selacanto reliquia en japonés e inglés respectivamente. Además, de que el nombre en japonés explica su cara de viejito. Los selacantos son peces de aletas lobuladas que fueron descritos a partir de fósiles en 1839 por el paleontólogo Louis Agassiz. La especie que nombró fue Selacantus granulatus, del Pérmico de Alemania, y por mucho tiempo se pensó que era un grupo exclusivo del paleozoico y mesozoico. Eso hasta que en 1938 se descubrió un selacanto vivo frente a las costas de Sudáfrica. De forma similar, en el Ore de Hoenn, Relicant es un pez que se creía extinto hace 100 millones de años, y que se redescubrió viviendo en zonas profundas del mar. A este Pokémon lo podemos encontrar en la ruta 124, usando el movimiento especial buceo y hurgando entre las algas. Como los selacantos reales, Relicant presenta un par de aletas pectorales, un par de aletas pélvicas, una aleta anal, una aleta caudal ancha y una aleta dorsal posterior. La única diferencia con un selacanto real es que no presenta una aleta dorsal anterior, pero la espina en su cabeza pareciera sugerir esta aleta. Se dice que las manchas en su cuerpo y el característico punto rojo son un símil de la región donde se le puede encontrar. Pero si lo comparamos con un mapa de Hoenn, no concuerda la topografía de la zona donde se encuentra. Aunque, si lo pensamos, han pasado 100 millones de años, por lo que la geografía pudo cambiar. Confirmado, el mundo Pokémon tiene tectónica de placas. Eso fue la lucha de Groudon y Kyogre. ¿Y tú, ya conocías todos estos datos? Déjamelo saber en los comentarios. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen estos videos posibles. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los Pokémon fósiles en Hoenn.